Hola Bálvara, ¿cómo estás bebé? Espero que esté bien. Mira, te voy a cantar el tema que te cante a capela, ¿te acuerdas? De merengue. Te lo voy a cantar, pero te lo voy a cantar con esta maraca. Ya vas a escuchar cómo suena. Espero que te guste. Dice así. Un, dos, tres, y... Las nubes van llorando de dolor, mi corazón llora de sufrimiento. ¿Por qué se terminó esta relación si todavía te sigo queriendo? Las nubes van llorando de dolor, mi corazón llora de sufrimiento. ¿Por qué se terminó esta relación si todavía te sigo queriendo? Te sigo queriendo, te sigo adorando. Paso mucho tiempo y te sigo amando. Ya no aguanto más el dolor que estoy sintiendo, esta sonedad que me está consumiendo. No tengo de tu amor. Entra en mi corazón. Sana este dolor que estoy sintiendo. El coro dice. Las nubes van llorando de dolor, mi corazón llora de sufrimiento. ¿Por qué se terminó esta relación si todavía te sigo queriendo? Las nubes van llorando de dolor, mi corazón llora de sufrimiento. ¿Por qué se terminó esta relación si todavía te sigo queriendo?